Bueno chicos, esta es la tarea 5 Les voy a mostrar como comenzar la tarea El que tenga impresora y puede imprimir la hoja, perfecto Porque entonces le imprime, la corta La pega en la hoja de la carpeta y va completando Y después en la hoja cuadriculada sigue con los problemas El que no tenga impresora y no puede imprimir esta hoja Lo que hace es copiar en la hoja de carpeta este pedacito La parte del encabezado donde tienen que poner sus datos Así yo después se los puedo corregir fácilmente No necesitan volver a copiar los enunciados Solamente la parte del encabezado Y por supuesto la completa Pone su nombre, supónganse voy a poner un nombre así de mentira El alumno Juan Pérez Juan Pérez nació un 25 de septiembre Así que acá donde dice completa con tu fecha de nacimiento Pone en los primeros dos casilleros el día El día de nacimiento sería 25 Y donde va el mes tiene que poner el mes septiembre Que es el mes 9 del año Así que acá completa con un 0 y con un 9 Luego Juan Pérez tiene un número de DNI que es el siguiente 44.128.327 Y como acá dice que tiene que completar con los últimos cuatro dígitos De todo ese DNI Juan Pérez va a tomar solamente estos últimos números Y los va a escribir 8, 3, 2, 7 Por supuesto chicos ustedes tienen que hacer esto con su nombre y apellido Con su fecha de nacimiento real Y con su DNI real Esto es lo que tienen que copiar en la carpeta si no tienen impresora Fíjense que a Juan Pérez le quedaron cuatro números A ustedes también les van a quedar cuatro números pero diferentes Le quedó que A Que corresponde con el día de la fecha de nacimiento Es 25 Que B Que corresponde con el mes del nacimiento Es 9 0, 9 o 9 es lo mismo Que C Que corresponde con los dígitos del DNI C son estos dos primeros dígitos De los cuatro que escribieron 83 Y D Que son los últimos dígitos del DNI 27 Con esos cuatro números Los enunciados van a tener todos los datos necesarios Por ejemplo En enunciado uno dice Un acero especial contiene 93% de hierro Y 7% de carbono Para una llave de tubo de A gramos A donde dice acá A gramos Hay que reemplazar por el número correspondiente A Juan Pérez le quedó que A valía 25 Así que en el enunciado del ejercicio 1 Acá van a ir 25 gramos de acero A ustedes les va a quedar un número diferente Por supuesto Después para el enunciado 2 Dice Se fabrica una aleación de bronce Combinando C gramos de cobre Con D gramos de estaño Ahí hay que reemplazar A Juan Pérez le quedó que C valía 83 Así que van a ser 83 gramos de cobre Y D valía 27 Así que le van a quedar 27 gramos de estaño Con eso va a tener que calcular el porcentaje De cada uno de los metales Ustedes también Pero por supuesto con sus números El punto 3 dice que se pesaron B B gramos de sulfato de cobre Como Juan Pérez había nacido en septiembre B le quedó que valía 9 Así que para él se pesaron 9 gramos de sulfato de cobre Y se disolvieron Completando un matraz de 750 mililitros Y ahí les pido calcular el porcentaje más a volumen Y el punto 4 dice que tiene una solución C A Juan Pérez le había quedado que C valía 83 Así que la solución de él va a ser 83% Más a volumen de cloruro de sodio Y que dice que luego de utilizarla sobraron a mililitros A Juan Pérez entonces le sobraron 25 mililitros de dicha solución Lo que les pide a calcular es cuánto sulfato Perdón, cuánto cloruro de sodio hay disuelto en esos 25 mililitros Por supuesto chicos A ustedes le van a quedar con otros números en los enunciados Porque van a tener otra fecha de nacimiento y otro DNI Cada uno tiene que resolver los problemas con sus propios números En los siguientes videos van a tener ejemplos de cómo se resuelve el problema 1 Y cómo se resuelve el problema 3 Eso junto con los ejemplos que hicimos en el pizarrón Y que están en el tablón del Classroom O mismo los ejemplos que están hechos en el video ejemplo Que está subido también en el Classroom Les debería alcanzar para poder hacer los 4 problemas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video